¿Quién fue Nicolás Chaichescu, el gran dictador de Rumanía que tuvo una muerte terrible, como suele pasar con los grandes dictadores? Ya nos vamos a ir de Rumanía, así es que vamos a hablar de historia aquí en cortito. Cerrar la historia de Rumanía, Nicolás Chaichescu. Nació en 1918, un año bien complicado para nacer, enero de 1918, el último año de la Primera Guerra Mundial. Y es el año en el que empieza a transformarse el mundo. Cuando cayeron todos los antiguos imperios, empiezan a surgir los grandes estados nacionales, como es el caso de Rumanía. Ya hemos dicho que Rumanía declaró su independencia del Imperio Otomano en 1878, solo una parte de Rumanía. Y después de la Primera Guerra Mundial le dieron Transilvania y Valaquia, y es la Rumanía que tenemos hoy. Bueno, pues cuando eso está pasando, cuando Rumanía se está quedando con Transilvania y Valaquia, está naciendo Nicolás Chaichescu. Desde que tenía 14 años, en la década de los 30, ingresó al Partido Comunista de Rumanía. Y toda la primera parte de su vida se dedicó, como pasaba con muchos comunistas de aquella época, fue saboteador, fue ladrón, fue delincente, fue terrorista, se robó imprentas, se robó periódicos. En fin, lo buscaban, lo metieron a la cárcel, se escapó de la cárcel. Tuvo una vida bastante interesante en ese sentido, pero bueno, es que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo era perseguido en muchísimos países, Rumanía era uno de ellos. Sin embargo, los soviéticos ocuparon toda esta parte de Europa Oriental y apoyaron a los partidos comunistas. Y ahí es cuando Nicolás Chaichescu empieza a tener su gran carrera política. Había estado en la cárcel. En la cárcel conoció al líder del Partido Comunista rumano, Giorgie Giorgi Dech. Y bueno, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, 1947, se crea la República Socialista de Rumanía, la Rumanía Comunista del bloque soviético, donde el máximo dirigente va a ser precisamente Giorgie Giorgi Dech, que va a ser el gran protector de Nicolás Chaichescu, que va a empezar a hacer carrera en el Partido Comunista hasta que su protector, Giorgi Dech, muere en 1965. Chaichescu se convirtió en el secretario general del Partido Comunista de Rumanía y con ese puesto empezó a gobernar Rumanía. Pero gobernaba como un primus inter pares, un primero entre iguales en todo el politburo, que es como se supone que tendría que funcionar el comunismo. Pero a los camaradas les encanta eso del poder absoluto. Entonces, Chaichescu gobernó del 67 al 74 con un consejo de gobierno al que más o menos tenía que respetar. En el 74, Chaichescu cambió su puesto de secretario general del Partido Comunista a presidente de Rumanía. Y ya como presidente de Rumanía se dio un poder absoluto. Lo primero que hizo fue decir todo el pueblo me respalda, a ver si esto le suena, porque entonces destruyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Rumanía. Después de eso usurpó todos los poderes. Después de eso empezó a gobernar por decreto. Después de eso decretó el culto a su personalidad. Después de eso se convirtió en un terrible dictator y a nadie lo detenía porque el pueblo estaba de su lado. Pero llegó 1989. En noviembre cayó el Muro de Berlín. Eso extendió la revolución por toda la Europa del Este. Y entonces el 17 de diciembre de 1989 hubo una revuelta popular en la ciudad rumana de Timisoara. La población de Timisoara se rebeló contra el régimen de Chaichescu que mandó a las tropas a dispararle a la multitud. Eso encendió la llama de la revolución. Hubo revuelas por todas las ciudades y entonces Chaichescu y su esposa Elena decidieron que era momento de huir del país, muy al estilo Mussolini, y tratan de huir del país disfrazados de alemanes, muy al estilo Mussolini. Y muy al estilo Mussolini los agarraron antes de salir. Les hicieron un juicio sumario. Los militares, un juicio televisado que duró dos horas, donde los acusaron de genocidio, los acusaron de destruir la economía nacional, y bueno, y de una serie de cosas. Y finalmente en dos horas los declararon culpables y los acusaron ahí mismo. Un pelotón de 80 soldados que les dijeron nada más y nada menos que 120 pasos. Y así es como el 25 de diciembre de 1989 la vida de Nicolai Chaichescu y su esposa Elena llegó a su fin, y con ellos llegó a su fin también el régimen comunista y empieza a existir la actual República de Rumanía. Por cierto, yo he dicho en mis libros, particularmente en falsificar la historia, esta frase. No puedes confiar en la versión de los hechos que te da el que tiene el poder, pero menos aún puedes confiar en la versión de los hechos que te da el que aspira al poder. Te cuento esto porque a Chaichescu lo condenaron por el genocidio de 60 mil personas en Timisuara. Luego se descubrió que habían sido cien pocos, no 60 mil, cien, y la mitad de esos cien eran policías. Y resulta que los opositores al régimen desenterraron 60 mil caberes de fosas comunes y los hicieron posar ante las cámaras para decir que había sido Chaichescu. Uy, eso pasa en todos los regímenes, en todas las épocas. Falsificar la historia, tristemente, es algo que siempre está presente para manosear nuestra mente. ¿Cómo te digo en falsificar la historia? Pero bueno, con esto nos despedimos de este hermoso país, con un hermoso pueblo, con una hermosa gente, con una deliciosa gastronomía. Rumanía es un lugar que no te debes perder.